¡Hola Crayolas! ¿Cómo están? Les saludo junto a Mika y junto a esta máquina que estuve decorando y no me canso de usar. Pero no venimos a usar mi Twister esta vez, porque sé que les encantaría verme sufrir y me han desafiado a cumplir unos retos bastante interesantes. Hoy toca cumplir uno de los tantos retos que me han propuesto. Hoy vamos a correr sin potenciadores, usando a Disco Jimmy y usando el peor auto que pueda tener. Así que adiós potenciadores y también nos despedimos de mi precioso Twister y voy a equiparme mi nuevo Pioneer. Ustedes dirán que el peor es este u otro, pero para mí este auto no me convence en absoluto, así que nos lo llevamos. Nos despedimos de Mika y vamos con Disco Jimmy para sufrir un poco más. Y con esto amigos estamos más que listos. ¡Nos vemos en la carrera! Y arrancamos a cumplir nuestro reto en este mapa de nieve con nuestro humilde auto. Que no es tan humilde por cierto, porque me lo tuve que comprar y la verdad no fue tan buena inversión. Desde ya se los digo por si alguien quería comprárselo. Al menos nos sirve para hacer este video, ¿no? Lo primero que hacemos es tratar de no quedarnos atrás, porque no tenemos manera de adelantarse mucho si no cuento con mis potenciadores. Vamos a... Bueno, ahí tienen un ejemplo de la poca resistencia que tiene este auto. No es de lo peor, pero si no fuera tan mala no hubiera salido volando así. Bueno, seguimos. No pasa nada. Me dieron unos cohetes de propulsión que me vendrían de maravilla justo ahora. Pero nada. Hasta me los roban. Es que este juego sabe que no puedo ni siquiera usarlo. Lo malo es que alguien, no me fijé quién, va a aprovechar mis cohetes. Bueno amigos, seguimos intentándolo. Otra vez me dan un potenciador que me vendría de perlas justo ahora. Pero está clarísimo que tengo prohibido usar algo que me favorezca. La verdad no estoy tan mal como pensé. O sea, no hubiera apostado nada por mí. Pero ¿quién? Genial. Está clarísimo que eso me pasó por hablar antes de tiempo, ¿no? ¿Quién está con el Rash o Láser? A ver si se lo acaban de una vez. Permiso, porfa, que tengo prisa. Gracias, que necesito ganar esta carrera por mis suscriptores que confían en mí. No chicos, no confían en mi habilidad. Si gano esta carrera es por suerte. Bueno, cualquiera que gane un desafío así necesita una buena dosis de suerte, ¿eh? No es por echar a menos, pero vamos a depender mucho de que no nos ataquen tan brutalmente porque ni nos podemos defender ni nada. Esta es una carrera limpia por nuestra parte. Seguiremos adelante y rogamos que nada nos pueda pasar. Ahora que... Uy, vamos, vamos. Pensé que me iba a quedar atrás, pero no. Seguimos bien chicos, estamos en primer lugar. Creo que ahora la victoria va a ser nuestra. Estamos ya tan cerca que puedo olerla y... No lo creo, no... No puede ser. Quinto lugar. Esto no lo creo. Bueno amigos, volvemos a intentarlo. Que no caigan los ánimos que tenemos chances de no quedar tan mal esta vez. Seguimos con nuestro auto que no se está comportando tan mal que digamos. Y tomamos este pequeño atajo que nos va a dar una ligera ventaja. Bueno, nos estamos salvando por ahora de... ¡Ja, ja! No olvidenlo. Era demasiado bueno para ser verdad. Así que vamos por este atajo que se ve despejado por el momento. Saltamos por aquí sin problemas. Y vamos a tratar de hacer que este auto se reivindique de todas sus faltas. Capaz a algunos de ustedes les guste este auto o quieran ver el lado bueno. Porque ya se lo compraron y no aceptan devoluciones. Pero a mí no me termina de convencer. Sí, tiene mucha velocidad, pero su aceleración... Bueno, ustedes me entienden. No pasa nada. Seguimos con... ¡Ay! No lo vi, chicos. Espero que es tan afecte de todo el recitado final. Vamos a seguir adelante. No importa nada. Con permiso, que tengo prisa. Gracias. ¡Ja! ¡No! ¡Abejas! Capaz y me lo merezco. No importa. Seguimos primero y no nos vamos a rendir, chicos. Oigan, Capaz no estuvo tan mal que me lo hayan robado, ¿eh? Gracias a quienquiera que me haya robado la gravedad lunar, los TKM... Lo bueno, chicos. La victoria está cerca. Me están sonriendo los dioses de Bishbuck y Rising. Mejor no digo nada por... Por esto. A eso me refiero, chicos. Y ni siquiera puedo usar la cura. ¡Ay, no! ¡No! No lo puedo creer. ¿Tanta mala suerte puedo tener? No, no lo puedo creer. En serio. ¡Qué mala suerte tengo, chicos! Otra vez, chicos. El reto lo tenemos que ganar de alguna manera. Ya no importa el mapa. Son todos difíciles. Pero hay que lograrlo. Qué manera de empezar esta serie de videos con el reto más difícil, ¿eh? No me puedo quejar de todo del auto ni del disco Jimmy. Porque si pudiera usar potenciadores... Uy, eso se puso intenso. De la que me voy salvando, ¿eh? Controlamos la situación poco a poco y seguimos. No importa nada. Les decía que si tan solo pudiera usar potenciadores, esto sería definitivamente más fácil. Independientemente del auto o del personaje que estemos usando. Así que... Me terminaron aplicando el potenciador que me acaban de robar, obviamente. Y en el peor lugar posible. No importa. Seguimos vivos de milagro. Y por supuesto, estoy pensando en usar el atajo que tenemos enfrente. Vamos. No, no. Uy, casi me sacan de camino. Pero... No. Lo logramos. Estamos vivos. Y le estamos sacando una buena ventaja. Pero... Me callo. Ya saben lo que pasa si hablo de más. Pasan cosas horribles. Como ya saben. Por eso no canten victoria antes de tiempo, ¿eh? No nos adelantemos que todo es posible con mi mala suerte. Bueno, mientras tanto les recuerdo que de igual manera, el reto también va para ustedes. Cuéntenme cómo les va usando su peor auto con disco Jimmy o sin potenciadores. Díganme cómo les va. Y si quieren, suban el video haciendo esto y no olviden etiquetarme. Y menos mal que no hicieron nada en ese cruce. En fin. Que no se me naten los nervios ahora, porfa. Vamos que seguimos muy bien. Pero no nos confiamos, chicos. Puede que esta sea buena por fin. Atajo. No puede ser. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a ganar. ¡Listo! Lo logramos, chicos. Eso, así se hace. Por fin, amigos. Da por ganado este reto que fue bastante difícil. No se los voy a negar. Y recuerden que ahora les toca a ustedes. Dentro de muy poco voy a subir los demás retos que me propusieron y veremos qué tan difíciles son. Por eso, suscríbanse. Así no se lo pierden. No olviden darle like y compartir este video. Así seguimos creciendo como comunidad. Un saludo a todos. En especial a quien me los han pedido. Saludos a... Un abrazo, chicos. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!